...construir una escuela técnica en Nonogasta. ¿Cómo está? ¿Quién lo puede decir? Bueno, eso nació tiempo atrás también por propio interés de la escuela de la comunidad educativa Rosario Campo de Iribasen. Quien lleva los destinos de la escuela es la licenciada María Angélica Gasser Gordillo, que es hija también de Nonogasta. Cuando nosotros creamos la institución que hoy es el Centro Educativo Rosario Campo de Iribasen, nace con el jardín de infantes. Luego de pasar unos años, nos propusimos con la comunidad educativa y con los papás de los niños hacer la escuela, por supuesto, primaria, cosa que la hemos realizado en el predio que está, y ahí también está el nivel inicial. Y a partir de eso, nos ha permitido crear la secundaria y también el nivel terciario. Hoy, la escuela, el espacio físico donde funciona, por supuesto, esta escuela, Rosario Campo de Iribasen, ha quedado chico. Por lo tanto, se ha buscado otros, por supuesto, lugares, espacios. Y a partir de la decisión que hemos tomado en su momento, digo hemos tomado porque yo, a pesar de no ser diputada en ese momento, con la comunidad educativa y con los papás, hemos decidido hablarlo en su momento al diputado Roberto Clor, que hoy es colega de quienes habla, que a través del interés que hemos puesto, hemos decidido sancionar la ley en ese momento que nos permitió la expropiación del terreno que está al frente de la Nacarí, de la ex Nacarí, de todo un terreno, que pasó a ser de la escuela secundaria. Y es allí que, a partir de esta decisión que ha firmado el convenio del gobernador a nivel nacional para que se construyan las escuelas técnicas, es así que se ha puesto a disposición este terreno porque la ley lo establece y la teníamos ya sancionada. Y a partir de eso es que se comienza ahora con toda la estructuración y la construcción de la escuela secundaria del secretario Campos de Iribar. ¡Oh, qué buena, qué buena noticia! O sea que eso ya fue aprobado, está el financiamiento para la construcción. Bueno, aparte del convenio firmado con la Nación, por supuesto, está dentro del proceso de licitación, por eso le digo que nosotros cuidamos tanto el terreno que allí hay algunos tipos de situaciones, pero por el momento estamos avanzando con el espacio que ha quedado porque hubo gente que ha usurpado el terreno y usted si pasa por Monogasta va a ver que ya está prácticamente todo cerrado y eso lo ha hecho la gente de la escuela. Así que por lo tanto hay dos frentistas, uno de un lado y otro del otro, que bueno, que han ocupado ese terreno, que eso está en vía de análisis por parte de las autoridades y de la parte judicial, pero eso no quita que sigamos avanzando con la construcción futura del colegio en todo el predio que está al frente de la ex-Nacarismo. Muy buena, profe. Entonces, ¿podemos decir que antes que finalice este año darían comienzo las obras de la escuela? La intención es esa, justamente creo que para el 2 de septiembre, en vía de que si puede seguro estar el pregobernador, vamos a tratar de que pueda visitar el terreno que está ahí nomás al frente, ¿no es cierto?, de la avenida y vamos a tomar la dimensión de lo que realmente pretendemos como comunidad educativa, ¿no es cierto?, así que bueno, se está trabajando en todo eso, pero el objetivo es que la escuela se haga, ¿no es cierto?, para que nuestros niños dejen liberada la escuela primaria, que con esa finalidad sea, y la escuela secundaria, Rosario Campo de Iribarren, tenga su propio colegio. Para ubicarla geográficamente, para la gente que no me escucha, tanto Nogasta como la ciudad, de la rotonda que justamente está en Nogasta, a la izquierda, digamos, a la izquierda, todo ese predio al frente. Usted baja, ¿me entiende?, como yendo hacia la parte central de Nogasta, de los semáforos hacia abajo, las manos derechas, justo donde está la Nacarismo, al frente. Ajá, todo ese arbolado lindo para el sur de la calle, digamos. Está todo lleno de eucalitos al costado, cruza el canal, que es hermoso, y todo ese terreno que está delimitado, eso pertenece a la futura construcción de la escuela secundaria, por supuesto, que pertenece al Rosario Campo de Iribarren. Qué linda noticia, ¿verdad?, entonces, el viernes que viene, el aniversario de Nogasta, entonces, las autoridades, ¿no? Sí, porque esto ya se vino trabajando con el gobernador, fue una decisión de esta, para que se han construido, por ejemplo, el Jardín de Infantes, que el otro día se inauguró en Mayigasta, por ejemplo. Bueno, una de las escuelas que se va a construir es esta de Nogasta. Qué bien. ¿Cuánto el periodo usted cree que tienen para finalizar? Bueno, será un año, ¿no? Sí, generalmente lleva un año, ¿no es cierto? Usted sabe muy bien que están las licitaciones, están las empresas, una serie de cosas, bueno, todo va a depender también de la continuidad del trabajo, ¿no es cierto?, de una serie de factores, pero bueno, lo importante es que la escuela ya está en su, diríamos, lo que estamos cogiendo para poder ser construida, así que es lo mejor que podemos hacer, y quienes estamos en funciones, seguro que estamos apurando para que esto se concluya.